La misionera, Europa no recuerda de los barcos que mandé Entedida por las guerras, esta tierra la salvó Si me pedís que vuelva otra vez donde decís Yo pido que tu empresa se vaya de mi país Y así será de igual, de igual Y así será de igual, de igual Y así será de igual Y así será de igual, de igual Y así será de igual, de igual Largaron, hacemos la vanguardia por el 3 junto al 4 Abregada a tablas del 2 Cierra la marcha del 6, dejando todos los primeros metros 3 y 4, cabeza a cabeza, pequeña ventaja para el 3 Abregada a tablas del 2, por fuera varios cuerpos queda el 6 Dejando todos los primeros metros, el 2 pequeña ventaja 3 y 4, varios cuerpos del 6 Pasan ahora por los 900 El 4 por fuera pequeña ventaja sobre el 2 Más atrás el 3 A varios cuerpos el 6 Pasan por los 800, 2, 4, 4, 2, cabeza a cabeza A cuerpo y medio lo hace el 3 A dos cuerpos el 6, mitad de codo No se saca ventaja, 4 por fuera, 2 por dentro A cuerpo y medio vuelve el 3 A varios cuerpos el 6 Pasan ahora por los 500, el 2, el 4 El 4 con el 2 A dos cuerpos quedan 3 largos el 6 Pisan la recta final, 400 metros para el disco 2, 4, cabeza a cabeza, abre el 3 Desde el fondo el 6 Últimos 300 metros, el 4 por fuera supera el 2 Al 6 y al 3 descuentan ahora los últimos 200 metros El 4 le estira, ventaja sobre el 2, el 6 Más atrás lo hace el 3, 150 metros para el disco El 4 amplia, ventaja sobre el 6 que busca el segundo lugar Más atrás el 2 y el 3 Sigue metros finales, el 4 Amplias ventajas sobre el 6, el 2, el 3 Y en ese orden cruzan el pico Amplias ventajas sobre el 2 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 Gracias.